Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Hora 25. Hoy tenemos un programa espectacular porque viene nuestra espléndida columnista de cine y series, Isabel Plant, a contarnos cómo se viene este Festival de Canes que ya partió hace un par de días y que después de 12 años tiene a una película chilena, Los Colonos, en la selección oficial de ficción. También van a estar aquí en nuestro estudio entrevistados los actores Francisco Reyes y Javiera Díaz de Valdés junto al director Gustavo Grefmerino para contarnos sobre su próximo estreno, la película El Vacío. Y también estuvimos en las bambalinas del éxito musical y teatral Hit, una obra que trata sobre los 80 que está en el terreno municipal de Las Condes y por último viviremos un momento íntimo y especial junto al trovador cantautor Tata Baragona que va a estar tocando aquí en vivo en el estudio. No se pierdan la hora que no existe donde todo puede pasar. No se pierdan la hora que no existe donde todo puede pasar. No se pierdan la hora que no existe donde todo puede pasar. No se pierdan la hora que no existe donde todo puede pasar. No se pierdan la hora que no existe donde todo puede pasar. No se pierdan la hora que no existe donde todo puede pasar. La prodigiosa década de los 80 está de regreso en el Teatro Municipal de las Condes con una obra que se llama Hit de la directora Natalia Grés, coescrita con Claudia Hidalgo, que narra la historia de un grupo de bailarines que tratan de realizarse, de tener éxito. Esto se parece un poco a esa serie que da en los 80 que se llamaba Fama. Bueno, la idea es que van del pasado al presente y logran un relato muy entretenido. Han tenido gran éxito, así que los invito a que vean la nota porque Hora 25 estuvo en Hit. Este musical, que se llama Hit, es un musical de los 80, cuenta la historia de una señora coreógrafa que tengo el placer de interpretar, que se encuentra de casualidad con un cartel de demolición en el teatro donde formó su compañía en los años 80, su compañía de danza. Y decide entrar a ver qué pasa, ¿no? Y en ese lugar se encuentra con el personaje de la Vivi, de Vivian Diez, que es una especie de ocupa que rescata estos lugares, que no quiere que haya más abandono cultural. Y empieza un cruce generacional y hay una fantasía propia de la época de los 80 donde ambas decidimos viajar a los 80 para resolver esta cosa inconclusa de esta coreógrafa, ¿no? Que ella no resolvió en esa época. Somos un elenco de actores y actrices súper multidisciplinario porque hay cuatro bailarines que de cierta manera también conforman parte del elenco porque también son personajes y que nos han estado a nosotros como un poco llevando a tener un nivel en danza mucho mayor. Entonces yo creo que eso genera como una especie como de situación pedagógica porque hemos aprendido mucho de ellos. La Brigitte Catán, que es la coreógrafa de esta obra, ha puesto mucho hincapié también como en dar esos tiempos del proceso para que nosotros podamos aprender a bailar en relación a ciertos términos técnicos que involucra el jazz dance. Mezclar, no sé, mezclar, no sé, una coreografía con un texto y con una canción. Las tres cosas al mismo tiempo suelen ser muy complejas porque uno está un poco mareado en eso, pero hay que tratar de encontrar como esa naturalidad, ese juego o ese lugar como mágico donde uno no está juzgando lo que está haciendo, sino que está revelando como la verdad del fenómeno musical. Es una obra que se sitúa como en un espacio sin latitud ni longitud. Es como un espacio que puede ocurrir en cualquier parte del mundo que tiene que ver con la fantasía y evidentemente hay una decisión de no hablar del Chile de esa época porque si no hubiéramos hecho otra cosa. Probablemente hubiera sido algo muy triste. Y lo que sí se podría quizás hacer un link que nosotros pasamos un poquito por ahí es en cómo se reveló la juventud. La juventud tenía ganas de vivir y hablamos de eso, de las ganas de comunicar, de cantar, de respirar, de bailar, de romper con los esquemas impuestos en esa época. Hablamos de la Guerra Fría, hablamos un poco de cómo el mundo estaba dividido en dos. Hablamos de temas importantes como el SIDA también, del consumismo, de la comida rápida, del plástico. El tema de la competitividad, de esta búsqueda incesante del éxito está tratado en la obra de todas formas y está contrastado también como con la cosmovisión que nosotros tenemos de esos paradigmas hoy en día. Si bien es cierto, Chile vivió un proceso en los 80 que no es tan de colores como lo mostramos nosotros, pero sí hubo una corriente de una explosión de música, de estilo de cine, de moda. Fue la época donde dice la obra que estallaron las cosas. Se llenó de plástico el mundo, se llenó de cosas, todo el mundo tuvo acceso a las cosas. Y eso por un lado provoca como mucha reflexión, creo que hay algo que cada uno tiene que hacer su propio análisis ante esto, pero también hubo una sensación de que el mundo no tenía límites. La obra también habla mucho sobre la vida en el arte y la vida en el escenario y sobre la nostalgia de mirar hacia el pasado. Es como un viaje al pasado, entonces hay gotas de todo esto que estoy hablando, pero también tiene el ímpetu de la obra. Esta nostalgia que está habiendo, que yo creo que pasa siempre, cada 20, 30 años uno vuelve, vuelven las modas, vuelven los remix y los artistas revisitan a estos grandes íconos. Si bien yo no viví en esa época, sí me lo tomo muy en serio porque entiendo que es un regalo para personas que sí la vivieron y que yo sé que al momento de ver esta obra se conectan con muchos espacios muy sensibles. Hay una nostalgia ahí que nos dio una acción que deberíamos volver a mirar y al mismo tiempo dejar atrás como tanta inconsciencia de que no había fin. Y sí hay fin. Muy buena la nota de Hit, el musical. Y como les prometimos, estamos ya acá en el estudio con nuestra estupenda periodista Isabel Plant, nuestra columnista de cine y series para conversar sobre el Festival de Cannes, que partió ayer. Partió ayer, martes, por dos semanas la costa azul francesa se llena de la creme de la creme del cine. Ahora, si nosotros fuéramos muy elegantes diríamos Cannes. Sí, Festival de Cannes. La gente que va dice, fui a Cannes, no Cannes. Yo pregúntale otra vez, ¿cómo íbamos a decir en este programa? ¿Sí íbamos a decir Festival de Cannes o Festival de Cannes? Yo creo que Cannes. Sí, está bien. Sí. Pero cuando uno va y como que tiene glamour. Si uno viaja tiene que decir Cannes. El próximo año, hora 25, nos manda a la Croacet, ahí, al palé de un cinema. Ahí decimos Cannes. Si nos mandan, ahí decimos Cannes. Con un estupendo viático para comer ostras en Cannes, este pueblito de la costa azul francesa, que desde 1946, una vez al año, se llena de los mejores directores. Mientras no estaban en guerra en 1946. Ahí fue el primero, post-guerra, y después solo paró por mayo del 68 y bueno, por la pandemia. Es la versión número 76 del festival y que dentro de los tres más importantes, Belín, Venecia, tiene esta mezcla que es como alto glamour, van las modelos, va hasta, no sé, Indiana Jones también exhibiéndose, junto con películas de Hirosea Kukoreda, de Ken Loach. Más de autor, claro. Entonces, una mezcla de autor, pero también de mucho glamour y brillo que lo hace completamente atractivo. Así que ya partió la fiesta de fiesta del cine. Y la presencia de Johnny Depp generó cierta controversia, supe, ¿por qué? Mira, los franceses igual en la ola Me Too se mantuvieron en una posición un poco más externa a lo que hizo Hollywood. Las actrices francesas fueron en contra del Me Too, muchas de ellas. Es el país donde sigue filmando Polanski. Y Mai Wain es una directora de cine francesa muy importante. Ella ya ha ganado en Cannes otros premios y fue elegida, lo cual también es como una declaración de principios del festival. Su película de este año, Jean Dubarry, fue elegida para inaugurar el festival. No compite por el premio, no compite por la Palma de Oro, pero fue la alfombra roja inaugural. Entonces, ayer martes, la alfombra tenía desde un poco de protestas alrededor de activistas del Me Too a este glamour y fue Johnny Depp en lo que se ve como su gran regreso en Gloria y Majestad tras su juicio con su exmujer, que recordemos, él ganó. Él ganó, sí, claramente. Tuvo ya también conferencia de prensa donde dijo que sí se sintió un poco boicoteado por Hollywood, pero que él ya no piensa en eso. Él interpreta al rey Luis XV en esta película. Y la directora Mai Wain es la protagonista también, que es como una cortesana que va ascendiendo en la corte. Pero la directora actúa. Por supuesto. Esa actriz es la directora de la película. Hola, yo vi el tráiler, ¿veamos el tráiler? Actriz, guionista y directora. Ah, guau. Vamos a ver entonces a Mai Wain en el tráiler de Jeanne DuParré. Y aquí es Jeanne Vaubernier de Tlange. Ah, no, me llamo del cielo. ¿Me期待é, yo? Oye, qué increíble. Estas películas son las típicas que se llevan los premios de dirección de arte, ¿no? Exactamente, película de época y es una megaproducción, no es como cinearte, es dentro de su país una superproducción. Mai Wain trabaja desde los 12 años. Ella estuvo casada con Luc Besson. ¿En serio? Como desde los 17 años, es un tema también. Un tema mito. Se separó. Bueno, y ahora ella quería un actor de renombre para su película y le da el espaldarazo a Johnny Depp, que ya llegó 40 minutos tarde a su conferencia de prensa, dijo que estaba atrapado en el tráfico. ¿En serio? Yo lo vi entrar. ¿Viste que ha hecho ese sitio culturizarte? Sí, sí, sí. Que todos estos días, si ustedes van a sus redes sociales, pueden ver que han grabado con toda la gente mandándole un saludo a Chile y todos no dicen Chile, dicen como hola, hola. Bueno, hoy publicaron la de Johnny Depp, que decía hola, hola. Está ya ahí y bueno, se ha llevado gran parte de la conversación inicial de Cannes, pero como decimos, es película inaugural y quedan muchas por delante. Para los que ya vieron la película, porque ahí nos empiezan a salir como los primeros comentarios especializados, no tuvo gran recibida, que está bien, como una película de época que está ok, pero que no es lo mejor que ha hecho ni la directora ni el actor. Ah, como una película formal en el fondo, más correcta. No sacó cinco estrellas, sacó tres. Ya, oye, ya, y también ha generado mucha expectativa la próxima película de Wes Anderson, que yo también, mire, el tráiler está... Por supuesto. O sea, no puedo esperar, ¿cuándo se estrena en Chile? Lo único que me interesa saber. Nos va a llegar en un par de meses, no se va a demorar tanto. Wes Anderson estrenó la anterior, la crónica francesa también en Cannes, es un regalón del festival, él también vive mucho de su tiempo en el país, así que es un regalón francés. Y como siempre, tenemos su estética de los colores pasteles, de la cámara fija, Asteroid City, el nombre de la nueva película de Wes Anderson, con un elenco que va desde Scarlett Johansson a caras conocidas del director como Jason Schwartzman o Bill Murray. Tilda Swinton. Tilda Swinton. Ahora, todos aparecen poquito, pero aparecen. Y Carrell también, clásico. La conversación de esto es que todos quieren trabajar con Wes Anderson, por eso la lista es tan larga, y están dispuestos a cobrar, no sé, ni siquiera un décimo de su sueldo. Las Scarlett Johansson cobró, pero el vuelto de la Coca-Cola, que normalmente gana por Marvel para ser parte de esta película, que sucede en 1955, y es dentro de una convención en el desierto norteamericano, que se ve interrumpida por un suceso muy importante. Pero ese es un suceso como, yo no entendí, vi los subtítulos detrás, como que viene del futuro o algo. O del espacio, también puede ser algo así. O mañana... Del espacio o del futuro. Durante esta semana ya vamos a tener más críticas de esta nueva película de Wes Anderson, que llega justo cuando en redes sociales, no sé si hay visto Blanca, hay como una nueva trend en TikTok y en Instagram, de hacer tu día como se lo hubiera filmado a Wes Anderson, y que toda la gente está haciendo como la cámara fija y están los créditos para hacerlo fácil. Ay, no, quiero eso, quiero hacer eso. Siento que el director, como que justo llega en un momento en que Wes Anderson está como teniendo, no sé si es un revival, pero como una apropiación de la cultura hiper popular de las redes sociales. Yo creo que se está haciendo masivo, porque igual convencamos que Wes Anderson, o sea, es como todavía un director de culto, ¿no? Como que no es como Marvel, pero ya sí, está como entrando a TikTok, su estética y todo, y se reconoce a él como director. Está muy de moda la trend, así que un elenco espectacular para el regreso de Wes Anderson en Asteroid City, que sí, esta película sí está en la competencia oficial de Cannes. Ah, no así Jean Duparri. Exacto, concursa por la Palma de Oro. Tenemos dos semanas de competencia oficial. Pero, ¿de concursa con la chilena? No, los colones están en la sección paralela, pero que también es competencia oficial. Son tres secciones en Cannes, competencia oficial, una cierta mirada, y la quincena de realizadores que es más independiente. Perfecto, ¿y la de Nani Moretti? Sí, Nani Moretti, Hacia un futuro brillante, es la traducción en español, es sobre Giovanni, un director de cine con problemas personales y profesionales. Nani Moretti, sí. ¿Será autobiográfico? Nos encanta cuando le hacen, o sea, Almodóvar hace poco hizo su película, que era como su felino to medio, creo que funciona bien cuando hacen como referencia a su propia obra. Hoy día vamos a tener en el estudio un director chileno que está haciendo algo parecido, en ese sentido. Grefg Marino, también está en una onda revisionista. Está en una onda revisionista personal. Nani Moretti, gran director de cine italiano, con un guiño con Chile. Nani Moretti tiene una película que trata sobre la dictadura en nuestro país, que filmó acá, Santiago, Italia. Así que siempre le tenemos un ojo puesto porque nos ha venido a visitar. Él también compite en la selección oficial de Cannes, así que hay harta expectativa porque es uno de los nombres importantes del cine europeo. Buenísimo. Y Martin Scorsese, la última de Martin Scorsese. Esperemos que sea la última de este año y no la última de su vida. Mira que Martin Scorsese cumplió 80 y está dando unas entrevistas como que recién ahora me di cuenta de todo lo que el cine puede hacer, pero se me acaba el tiempo. Y uno dice, no, Martin, no. Se le acaba el tiempo y está haciendo películas de tres horas y media. Tres horas y media. La editora famosa de Martin Scorsese, la que le corta las películas, Thelma Schumacher, yo creo que ya lo deja hacer cualquier cosa de tres horas y cuarenta. No, 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 no. Killers of the Flower Moon está basada en un libro que es una investigación de David Graham que es alucinante. Está en español también, se llama como Los Asesinos de la Luna y es una historia fascinante. Yo me lo leí, si lo pueden leer antes de ver la película, que nos va a llegar a cines y a Apple durante fin de año. Obviamente yo creo que va a ser una candidata a premios Oscar y demás. Tiene a DiCaprio, tiene a De Niro. Y es sobre, en los años 20, a la comunidad nativoamericana, los pueblos originarios de Estados Unidos los habían sacado de donde ellos eran originarios. Exacto. Y les pasa en cualquier tierra como ya, quédense ahí en el pleno desierto que no hay nada. Y tenemos aquí que en ese desierto había petróleo y 62 millonarios. Casualmente. Y empiezan a morir uno a uno. Empiezan a asesinar a la comunidad nativoamericana para quedarse con su dinero. Y ahí la investigación que se hace es la que da pie a que exista el FBI. Perfecto. Y de eso se trata la película. ¿Y quiénes actúan en la película de Scorsese? Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, décima película de De Niro con Scorsese. Así que, por supuesto, no hemos tenido todavía trailer. Esta va a ser como la gran presentación en sociedad. Solamente tenemos fotos. Hemos esperado un año esto. Muy larga, muy larga, por supuesto, con la sociedad de Apple TV+. Pero Martin Scorsese no compite en la competencia oficial, pero cada vez que estrena algo, el mundo del cine lo está esperando de brazo abierto. Por supuesto, ya. Y hablando de primeras naciones o pueblos originarios, como les llamamos acá, Los Colonos, película chilena en competencia oficial. Competencia oficial, una cierta mirada. Está la competencia de las Palmas de Oro y, en segundo lugar, muy importante, es muy difícil quedar, está una cierta mirada que es para directores más nuevos. En este caso es operar prima de Felipe Galvez, chileno. ¿Legamos un poco de eso antes de que llegamos conversando? ¿Años suficiente para luchar? Estas tierras son del español. Si las tierras fueran inglesa, argentina o chilena, a mí me daría lo mismo. ¿Tú quieres trabajar en Chile? Bueno, aquí también estamos en guerra, ¿no? ¡Ahora! ¡Estamos en guerra! La guerra, la civilización. Ah, es Michael Silva el que está ahí. Michael Silva, Alfredo Castro y también parte de un elenco internacional porque Los Colonos, es chilena, tiene director chileno, pero es una coproducción de entre ocho países. ¿Ocho? Ocho países que demoró... Oye, cuesta financiar las películas, por Dios que haya que salir a buscarse a tantos lados. Demoró mucho tiempo poder hacerse porque es una película bien ambiciosa, no es una película, como decíamos antes, de independiente más pequeña de presupuesto. Esa gran escala es una película de género que cuenta justamente cómo un chileno mestizo ayuda a un hacendado en el sur de Chile a básicamente deshacerse del pueblo Serknam originario. Entonces es una película que habla sobre quién vive para contar la historia, cómo se hacen las historias originales de los pueblos y también de un geniosidio que sucedió en el sur de nuestro país. Exacto, y es una sección muy difícil de quedar y por eso que hace doce años que en Ancerta en Regarde o Una Cierta Mirada no había una película chilena, ¿cierto? Exactamente, solamente sexta película en la historia de esta competencia de nuestro país que está presente, así que realmente una celebración para el cine chileno que tengamos la presencia de Los Colonos. Bueno, sobre el desafío de la producción en esta película justamente tenemos al productor ejecutivo de Los Colonos, Giancarlo Nassi. Veámoslo ahora. El guión de Los Colonos era muy ambicioso para una primera película y eso requirió que buscáramos financiamiento público y privado en más de ocho países. Y creo que por eso está la selección oficial de Cannes. La selección oficial de Cannes son películas que tienen que impactar al mercado, tienen que impactar a la audiencia, tienen que realmente viajar. Y siento que Los Colonos tienen una envergadura que es bastante impresionante y majestuosa. Chile es un país pequeño, hacemos pocas películas, pero creo que gracias a la resiliencia de los cineastas chilenos y el apoyo del Estado también, que debería ser más y más, hemos logrado crear un nombre en la industria, competir mano a mano con países como Brasil, México, Argentina, que hacen muchas más películas que nosotros. Y en ese sentido, llegar a la competencia oficial de Cannes es fundamental porque Cannes no solo es el festival más prestigioso del mundo, donde se muestran las mejores películas del mundo, pero también es el mayor mercado de la industria audiovisual. Es decir, que ahí es donde más se venden y se compran contenidos audiovisuales en el mundo. Y eso quiere decir que la película va a conectar tanto con los premios como con la audiencia, ¿cierto? Es una película de un gran presupuesto, es un gran despliegue de producción. Visualmente es muy impactante. Entonces creo que, bueno, partirán Cannes y espero después que viaje por muchos festivales, espero que pueda representar a Chile en otros premios. Pueden ser los premios Goya, los premios Oscar. Esta película tiene todas las credenciales como para llegar a lo más alto del cine mundial. Y después, por supuesto, va a estar distribuida en varios países para que la mayor cantidad de gente la pueda ver, siendo incluido también la audiencia chilena. Oye, qué bacán. Un aplauso para Los Colonos, para el productor Giancarlo Nassi. ¿Cuándo crees tú, cuándo te imaginás que podrías tener en Chile esta película? Fin de año, fin de año. Para poder, si es que nos quiere representar en los Oscars, recordemos para que los Oscars en película internacional representa al país, para poder calificar, tienen que haber tenido estreno en salas en su país de origen. Así es. Y eso se cierra en octubre, noviembre, así que puede que nos llegue a fin de año, por lo menos pasar por algún tipo de exhibición teatral. Perfecto. ¿Y qué nos va a recomendar hoy, Isabel? Pasemos de vuelta, dejando atrás Cannes y la Croissette. Volvamos a nuestro país. Para los que quieran ver algo en streaming, se estrenó un documental en Apple TV Plus sobre Michael J. Fox. Para las mujeres de los 80 y 90. Para las de nuestra edad, nosotros sabemos quién es. Dios, básicamente. Volver al futuro, lazos familiares, o sea, fue dueño del mundo por mucho tiempo. Y desde que tiene 27, 28 años que está diagnosticado de Parkinson, algo que él dio a conocer un poco. Muy joven, aparte. Muy joven. Y bueno, ahora está bastante, no quiero decir la palabra, o sea, tiene muchos síntomas, le cuesta caminar, etc. Y es un documental cortito, de una hora y media, no lo alargan. Y es un documental que se niega a mostrar esta historia como triste. Él está empecinado en que él no va a dar pena, que él vive su vida bien, que tiene una familia increíble. Y es un documental que te cuenta cómo un cabro de Canadá logra convertirse en el rey de Hollywood. Y el diagnóstico y cómo ha convivido con la enfermedad. Entonces, es también del recuerdo, pero con mucho cariño y mucha risa y mucho humor. Y también cómo vive ahora, cómo es su terapia física, cómo es caerse por la calle, cuándo sale todos los días, etc. Entonces, es bien interesante para los que quieran ver la historia de alguien con Parkinson, una enfermedad degenerativa que afecta a mucha gente. Y también mezclarlo con la historia de alguien que todos reconocemos. Así que, muy bonito el documental, Still o Quieto, se llama. En Apple TV+. Exacto. Perfecto. Muchas gracias, Isabel. Y nosotros vamos ahora a revisar la columna de Sergio Parra, nuestro columnista de libros, para decirle a la gente que les gusta tanto, que le apasionan tanto los libros como a nosotros. Ya no solamente como el material de lectura en sí mismo, sino también como un objeto que tiene valor y belleza. Veamos qué es lo que nos trae Sergio Parra. Hoy estamos en el Centro Cultural de España, visitando una exposición de libros artistas. Muchas personas consideran que solamente existen libros de estos masivos, que encuentran en la librería, en las ferias del libro. Pero hay ediciones de libros que son de un ejemplar o de diez ejemplares, hechos a mano, con miles de artefactos que incorporan, hechos por artistas. Y eso es lo que hoy día vamos a conversar con Sebastián Barrantes y Sebastián Arancidia, los fundadores de Naranja. El Centro Cultural de España nos invita a hacer una exposición sobre libros de artista. Y encontramos que la mejor manera de poder hablar del libro de artista era mostrar nuestro trabajo. El trabajo íntimo que hacemos en Naranja Publicaciones, el trabajo también colaborativo con otros artistas. Y el trabajo propio que hemos editado entre Sebastián, Sebastián Arancidia y Sebastián Barrantes, quien soy yo. Principalmente lo que se van a encontrar es con el goce de trabajar con publicaciones. También hay un tema íntimo de traspasar la casa, nuestro taller, al espacio expositivo. El recorrido parte por un inventario visual que realizamos en torno a distintos acontecimientos que nos han sucedido en Naranja. Acontecimientos buenos y malos, nuestras experiencias en exposiciones, en postulaciones a fondos, experiencias también con otros artistas. Y luego viene un espacio en el que mostramos los trabajos que hemos realizado como artistas con Sebastián. Y la tercera sala es de trabajos colaborativos que hemos hecho con otros artistas. Entonces, la idea es que la gente pueda manipular los libros, pueda empaparse de la experiencia de editar, de producir, de difundir también. También existe una efímera en la que la persona se puede llevar un calendario que parte con el día en que se inaugura la exposición y termina un año posterior. El proyecto parte hace nueve años. Un poco donde Naranja nace antes de que supiésemos realmente lo que queríamos hacer. En el camino fuimos descubriendo lo que eran los libros de artistas, que en definitiva son obras de arte en formato libro. Hay artistas que hacen pintura, otros artistas que hacen escultura y hay artistas que trabajan con libros. Creo que es la manera más sencilla de decirlo. Y de alguna manera hemos ido explorando cada proyecto en su complejidad. No solamente trabajando con libros, sino que la noción de publicación con otros tipos de manifestaciones de la publicación. Cartas, postales, también obras escultóricas, libros más objetuales. Y en realidad cada proyecto tiene Naranja, sigue el camino que el mismo proyecto solicita. Por eso nunca un proyecto está concluso, sino que tiene otras partes. Tenemos acá varias obras que parten en la publicación, luego pasan a escultura, otros que forman archivos. Proyectos que pueden durar la vida completa, como la editorial efímera y así tantos otros. Partiendo por Beisler, que ha sido todo un proceso de estudio. También de llegar a los 60 y comenzar a estudiar las formas en cómo él producía, que son similares a las que nosotros realizamos, un poco trabajar con lo que se tiene. También hemos publicado con Martín Larroche, Sofía Garrido, Catalina Menormengi, Camila Estrella, Pablo Vindel, Mauricio Benítez y así otros artistas que han ido entrando en estos proyectos que comúnmente duran mucho tiempo. Algunos de ellos duran tres o cuatro años, pero van decantando de alguna manera naturalmente en las formas que son pertinentes a cada una de estas propuestas. Esta es la primera vez que mostramos ampliamente el trabajo que realizamos. Comúnmente mostramos las obras que hacemos con otros y otras artistas, pero en esta ocasión quisimos desplegar también en una de las salas el trabajo que hemos ido realizando tanto en gráfica, con algunos proyectos más expansivos como la editorial efímera o el proyecto de archivo carta de puerto. Y también un poco trayendo la casa, que era una idea, lo doméstico es algo súper importante en nuestro trabajo en estos nueve años, nuestro taller está en nuestra casa. Y de alguna manera queríamos traer esas dimensiones de los objetos, qué estamos viendo cuando estamos plegando papeles, qué es lo que estamos leyendo, con qué nutrimos la práctica que estamos realizando. Entonces son dimensiones que queríamos traer no tan solo de lo que producimos, sino que también de qué nos alimentamos de alguna manera. Bueno, esta vez les quiero recomendar este libro, Una aventura radical, El camino de Lola Hotsman, de Juan Cristóbal Villalobos, publicado por la Universidad de Icoportales. Es un libro extraordinario de una mujer visionaria de su época, que viene de Europa y llega a Chile y entre los años 60 y 70 forma quizás un grupo de psiquiatría, digamos, y se mete como una cultura esotérica, psicología, y va formando de alguna forma el carácter de una parte de la sociedad chilena. Un gran libro, muy bien escrito. Nos encantan las recomendaciones de Sergio Parra en Hora 25, y qué interesante la muestra de Naranja Publicaciones, ahí en el Centro Cultural de España, en la Comuna de Providencia, para que puedan ir a verla. Y queremos contarle además que aquí en Hora 25, ustedes probablemente se han fijado que hemos estado subiendo material a las redes sociales de NTV, NTV Chile, arroba en Instagram, por ejemplo, donde subimos nuestra cartelera semanal, donde subimos algo de las tocatas en vivo también, donde los artistas a veces hacen historias acá, y también subimos parte de lo que fue la nota que tuvimos la semana pasada con Chancho en Piedra, que fueron a visitar el lugar donde se conocieron, donde se formaron como banda, que fue su Liceo Don Bosco. ¿Por qué estamos destacando esto? Porque esta semana se celebra la Semana de la Educación Artística, que es una celebración que promueve la UNESCO, y que este año lleva como lema crear universos colectivos. Esta es la semana entonces de la Educación Artística, del 15 al 19 de mayo, para que ustedes lo sepan, para que lo conversen, para que lo difundan con sus hijos, en sus colegios, para que investiguen qué se está haciendo al respecto. Y nosotros, ahora sí nos vamos a dar una pausa, pero a la vuelta les tenemos al director Gustavo Gresmenino, a los actores Francisco Reyes, Javiera Díaz de Valdés, que nos vienen a contar sobre su próximo estreno, El Vacío. No te vayas. Bueno, como les prometimos, antes de la pausa, estamos de regreso aquí, en el estudio, en este living hermoso, junto a nuestros invitados de hoy, que son don Gustavo Gresmenino, director, cineasta, Javiera Díaz de Valdés, actriz y Francisco Reyes, actor de la casa, ya prácticamente, entró saludando a todos los camarógrafos, sonitas, se encontró con todos los amigos acá. Bueno, ustedes vienen a hablar de su próximo estreno. Así es. Es una película que se llama El Vacío, lo anunciaron para el 8 de junio. El 8 de junio, sí. El Vacío, porque habla un poco como de la falta de contenido o la falta de sentido que parece embargar a su protagonista, interpretado por Pancho Reyes, que es un cineasta, y que además está con una novia muy joven, 25 años menor que él, que está profundamente enamorada de él. ¿Es esta una película romántica y triste? ¿Respondo yo? Sí, por supuesto. Sí, ya, bueno, como la escribí. Sí, El Vacío tiene que ver con ello, aquello. Es una película romántica, una película, es un drama, es un melodrama, tiene momentos de mucha felicidad también, porque entre los dos está la pareja maravillosa de Pancho y Javiera, que en la película no tienen nombre, pero son un hombre y una mujer. ¿No tienen nombre? No, lo hice a propósito, lo hicimos a propósito, porque queríamos que no fuera Javier o que no fuera Pancho o el nombre que sea hombre o mujer, sino que fuera un hombre y una mujer. Y a ellos les sucede la historia que acontece. Y El Vacío tiene que ver con qué le pasa al personaje, a este personaje en particular, al hombre, que hace muchos años atrás, 25, 30 años atrás, tuvo un éxito tal en su vida, un éxito artístico tal que tocó el cielo. ¿Y qué pasa después de eso? Y la película cuenta un poquito el vacío que le provoca al hombre a esta situación, sobre todo, y ahí es donde comienza la película, cuando conoce a esta mujer y se enamora perdidamente de ella desde el primer segundo. ¿Vamos a ver el tráiler? Ah, feliz. Gracias. Hay algo en tu tono, algo casi imperceptible. Y aunque sabes que es humillante, igual lo usas. ¿Por qué? Porque sabes que yo te amo un poquito más que tú a mí. De pronto, comencé a perder el temor al futuro. Pero nos prometimos intentarlo. Y ese viaje decidimos hacerlo juntos. Un aplauso entonces para el tráiler de El Vacío. Tú has dicho, Gustavo, en algunas entrevistas, que esta es una película de autor. ¿Por qué? ¿Hay alguna autorreferencia? Yo creo que cada vez que uno participa de una película donde es parte del guión o lo escribe, seguramente hay muchas cosas que tienen que ver con uno. Pero uno también, cuando hace películas que están relacionadas con el pasado de uno, con la vida que uno tiene, uno inventa, uno cuenta, uno miente, uno le mete cosas de otro y finalmente la vida, la película, la trama, la historia, se transforma en algo que tiene que ver con muchas experiencias que uno tuvo en la vida. Y yo creo que a todo autor le pasa eso, a todo quien escribe. ¿Cómo lo sientes tú, Pancho? Bueno, a mí me gustó mucho participar en esta película por una relación que yo tengo en el Gustavo de hace muchos años. ¿Qué tipo de relación? Una relación muy personal. Vamos a hacer otro programa de eso, porque fue a Rumania una vez que yo estaba filmando. Claro, Gustavo fue a filmar a Rumania, una producción norteamericana, y yo me colé en ese viaje. ¿Y qué fuiste de asistente? Me fui a hacer un bolo, pero con Tom Berenguer. O sea, Pancho me exigió, yo voy y le dije, Pancho, aquí hay muchos actores buenos, no te van a pagar el pasaje. Vamos, lo corta esta parte, sí. Y me dijo, yo me pago el pasaje, y fue. Para hacer un bolo. Para la gente que no sabe, un bolo es un personaje pequeño, que no tiene continuidad, que tiene como una pequeña figuración. Entonces, cuando Gustavo llega un día con mucha ilusión, me ofrece hacer este personaje, que además es un personaje muy central en la historia, yo le dije, encantado. Pero ya porque había una amistad profunda desde antes, entonces, y ahí empezamos, bueno, él propuso el guión, y empezamos a desarrollar la historia, el cuento, y después a Javier también, y fue muy entretenido. Así que, es la historia así, porque es una historia de un hombre que tuvo un éxito importante, que va envejeciendo, que quiere volver a sentir, yo creo, la fuerza de la vida, de la vida, de ese tiempo. Javiera, en esta película tú tienes 25 años menos que tu pareja, ¿no? Pero no se nota. O sea, no se nota. Digo, estoy muy joven. No se nota muy bien. No se nota. No, no, no. Es que Pancho soy muy joven. Si quieres afortunado, él comenta, no. No, no, Javi. Bueno, ¿es este un problema en la relación, la diferencia de edad? Es uno de los problemas, yo creo que hay una brecha generacional, pero también de expectativas, de lo que es el amor, lo que es la pareja. Él está como viviendo la última oportunidad y ella, bueno, lleva muchos fracasos atrás, pero tiene muchas expectativas de una forma de amar. Está buscando algo muy estructurado en esta pareja. Ella. Y, claro, y es como quizás el padre de su hija o un padre también, a ella se le acaba de morir su padre. ¿Qué tiene que ver también con las expectativas como del constructo social que se nos ha enseñado de lo que debe ser la felicidad a la familia? Tal cual. Ella es muy rígida, creo, y tiene este tema de como de controlar una manera de querer y una manera de hacer familia. Entonces, ahí va frustrándose mucho. Porque creo que la, claro, la diferencia de edad ahí pesa un montón. Y además que, culpa que te interrumpa Javier, también tiene que ver con que ambos tienen hijos y en la película estos hijos existen también. Es decir, ella tiene una hija de 13 años que está en una etapa difícil, como todos lo tuvimos los 13, 14, 15, pubertad. Y Francisco, el personaje de él, tiene un hijo de 25 años que se va finalmente también de la casa, de la vida en la que están. Entonces, no solamente la relación de ellos dos, sino que también hay una relación de los chiquitos en donde la hija de ella, de alguna manera muy naif, muy así, sin saberlo, también se enamora un poco del hijo de él. Entonces, tiene que ver con ese vacío que también se le provoca a la chiquita. Es un vacío entre las relaciones también. Y creo que es algo muy común que está sucediendo ahora porque se ha derrumbado un poco la figura típica de una relación, de una familia. Y hay tantas formas ahora, hay tanta libertad, que es como un abismo, un vacío. Eso, sí. Pancho, tú has estado, aparte de Rumania, como lo contaba recién en la anécdota, en diversas alfombras rojas, recibiendo premios internacionales. ¿En qué momento crees tú que está el cine chileno? A mí me encanta lo que sucede con el cine chileno permanentemente. Siempre hay sorpresas en el cine chileno. Yo creo que hay una parte del cine chileno que se ha internacionalizado. Hay actores, actrices que se han internacionalizado. Yo creo que talento y ganas y deseos hay muchos. Y evidentemente lo que nunca logra haber es un apoyo decidido, ¿no es cierto?, de nuestro estado y también de nuestra sociedad. Y también de los privados. Y también de los privados, ¿no es cierto?, de hacer de las artes algo que salva vidas. Y que habla de un país. Y que habla de un país, sí. Cultura. Cultura. ¿Cuántos países han hecho del cine su carta de presentación en el mundo? Estados Unidos es el ejemplo más evidente. Claro que sí. Ahora está Cannes. ¿Cómo? Que ahora está justo sucediendo el festival de Cannes. Sí, claro, exactamente. A partir de ayer. Entonces, pero no se logra entender aquí en este país. No sé, somos duros para entender eso. Sí, es complejo. Es complejo en general el tema de la cultura de nuestro país, pero para eso tenemos a nuestra estupenda audiencia de Hora 25. Bueno, para salvar todo. Vamos. Claro. Oye, ¿ustedes habían sido pareja antes en alguna...? No. ¿Es primera vez que trabajan juntos? Primera vez. Ah, guau. Un debut total. Sí, absolutamente. Gustavo, tus películas en general como que reflejan una cierta época, ¿no? Eso lo marcó como Johnny Siemprezo. ¿Qué quisiste decir con la época en la que estaba retratada El vacío? Bueno, la clásica primera respuesta es post-pandemia. Es decir, tuvimos todos súper solos, retraídos en nuestros propios mundos, departamentitos, casas donde vivamos y el mundo estaba afuera. Era como una oscuridad total así. Entonces, esto salió así de mí también cuando... ¿Qué quiero decir? Primero partí por Gustavo, tú eres cineasta, necesitas hacer una película ahora ya. Gustavo, mirándome al espejo o no, ¿de qué vamos a hacer la película? Bueno, ¿qué quieres contar? Todos esos diálogos los tuve yo durante un tiempo hasta que salí para afuera y dije ya. Y me empecé a caminar por el parque forestal. En dos semanas escribí el guión, llamo a Pancho y le digo, Pancho, esta es la historia, esta es la idea. Quiero trabajar con Javiera. ¿Tenéis ganas de subirte al bote? Vamos. Ni lo leyó, me dijo, vamos, hagámoslo. Y después lo fuimos entre los tres también, conversando, haciendo, qué sé yo. Pero fue un impulso de querer narrar, de querer contar. Y el vacío no es un chiste, porque a uno se le ocurre cualquier título. Es porque tiene que ver con lo que a mí, y supongo, que a muchos también le estaba pasando. Es decir, esa soledad, eso que se siente uno, no sé, en un desierto, en un lugar donde no hay nada. Y de pronto salió todo. Y uno empieza a hacer reflexiones sobre la propia vida, sobre lo que he leído, sobre lo que he escuchado. Y bueno, se junta entonces este cuento que tiene que ver con lo que yo creo que son, como decía Javiera, las relaciones un poquitito hoy en día. ¿Y qué novedoso crees tú que puede tener esta historia de pareja, justamente por la época en la que está insertando? A mí, mira, a mí lo que me atrajo mucho esta película, y creo que es muy novedoso, es lo íntima que es. Es un equipo muy pequeño, y además somos dos personajes, más estos dos hijos, y ocurre... Bueno, ahí tenemos que trabajar mucha, mucha intimidad y es una película intimista. Y eso yo creo que a mí, por lo menos, me da mucho placer de ver cuando soy espectadora y de trabajar en ello también. Hay mucha verdad, ¿entendís? Como que son planos bien sueltos, no son planos tan estáticos. ¿Es como que la cámara va siguiendo a los actores? Hay algo de eso también, hay una forma de narrativa, bueno, Gustavo puede contarlo mejor, pero también que es más fragmentada, no es lineal. Ah, perfecto. Se trabaja con luz natural, en fin. Y eso tiene que ver con, bueno, luz natural, es un equipo muy chiquito, muy reducido, y así quisimos hacer la película. Bueno, muchísimas gracias por venir, gracias Gustavo, Javiera, Pancho. El estreno de El Vacío es el 8 de junio y también para quienes quieran ver las otras películas, Johnny Cienpeso 1 y 2 están disponibles gratis a través de Onda Media. Así que muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Yo les voy a contar que quipu es una especie de tejido que tiene como unos nudos y unas cuerdas que los incas usaban para llevar las cuentas o guardar algunos datos. Bueno, y quipu, un quipu gigante de 10 metros, es lo que está en este momento en el Museo Nacional de Bellas Artes porque hay una retrospectiva de 50 años de trabajo del artista Cecilia Vicuña. Hora 25 estuvo, por supuesto, ahí. Esto ocupa todo el primer piso del Museo Nacional de Bellas Artes. Vamos a ver lo que descubrimos. Mi nombre es Cecilia Vicuña. Soy poeta. de artista chilena. Vivo afuera, desde el golpe. Y estoy acá, en Chile, haciendo mi retrospectiva Soñar el Agua, una retrospectiva del futuro. El quipu. ¿Qué es el quipu? El quipu es el sentido de que todos estamos conectados. Todos estamos conectados porque el cuerpo humano, el ser humano, es un ser cósmico. Nuestras células, todos los átomos que nos componen vienen de las galaxias. Nosotros somos seres galácticos. Ese es el lenguaje del quipu. Por eso el quipu es gigante. Por eso conecta con el cielo. Porque nosotros, nuestro cuerpo, sobre todo el cuerpo de las mujeres, funciona por un ritmo cíclico cósmico, que son los 28 días del ciclo lunar. El quipu es rojo, precisamente por la sangre menstrual. Todos estos colores, son los colores de la menstruación. Todo mi trabajo con la menstruación, comenzó cuando yo empecé a menstruar. Y veo, y había como 20 tonos de rojos, anaranjados, cafecitos, ¿ves? Y yo veo eso, y para mí era una pintura abstracta, era una obra de arte, mi propia menstruación. Yo eso no lo aprendí en un libro, no lo aprendí en ningún lado. Lo aprendí mirando mis propias manchas. Yo era una niña de más o menos 22 años, me parece, cuando este museo se transformó en lo que es ahora. Y que fue cuando Salvador Allende ratificó a Nemesio Antunes como su director. Y Nemesio Antunes salió en la televisión y dijo, este museo ahora va a estar abierto a los jóvenes. Entonces yo hice acá mis dos primeras muestras individuales, ambas en el año 71. Y aunque he hecho otras exposiciones en Chile, nunca he tenido una individual en un museo, desde el año 71 hasta ahora, en este mismo museo. Entonces volver a este museo al cabo de 52 años es un sentimiento indescriptible. Generalmente se piensa que uno realmente es una poeta que hace un poquito de arte o que hace mucho arte y de vez en cuando escribo un poema. Pero eso no es el caso conmigo. Conmigo el arte y la poesía son una sola cosa. Pero esa sola cosa está definida adentro de la poesía. Para mí el arte es una extensión de la poesía. La poesía, que significa comprender que cada palabra es una obra de arte. Segundo, comprender que la diferencia entre la mentira y la verdad es la diferencia entre la vida y la muerte. Comprender que las palabras son la única arma permitida porque uno puede hacer más daño con las palabras que con las armas. Yo era una niña chilena y me bañaba en las playas de Chile que son muy heladas y un buen día sentí que el viento me sentía. Entonces recogí un palito y planté ese palito y ahí nació el arte precario. Nació para que la marea alta lo borrara. Entonces nació como una ofrenda y como un reconocimiento de que la conciencia es infinita y que nosotros como seres humanos participamos de esa conciencia infinita de todo lo que existe. ¿Qué significa el hecho de que yo pido a la gente que recoja basuritas para mí? Cuando nosotros recogemos algo que ha sido abandonado, desellado, marginado, eso es una limpia y nos limpia. Recibí cajas y cajas y cajas de los regalos más maravillosos que ahora están transformados en obras. Es una invitación permanente a la creación. Y el sentido de amenaza a la vida en el planeta, eso se sabía en los años 60. Entonces cuando se dice que yo soy una artista anticipatoria, lo que en realidad quiere decir es que nadie lo quería saber, pero si yo lo sabía era porque cualquiera lo podía saber, ¿te fijas? Entonces es trágico porque esa negación de la destrucción del medioambiente continúa. Los científicos vienen dando la alerta hace más de medio siglo y nadie los escucha. Entonces para mí es maravilloso que ahora mi obra sirva ese propósito de llamar la atención sobre lo que debió haber llamado la atención hace 50 años. Y también es triste el hecho de que la única razón que yo estoy aquí es porque primero me valoraron afuera de Chile. Eso demuestra que Chile sigue siendo colonizado. Eso demuestra que Chile no tiene la capacidad intelectual, moral de valorar a sus mujeres. muchas personas me han preguntado por qué yo hago esa rogativa colectiva y lo que yo digo es que todas las culturas del planeta han hecho actos colectivos de rogativas. Todo el pueblo entero se convierte como en un solo chamán. ¿te fijas? Ese es el acto de belleza más profunda y más transformativo. Imagínate, mi mamá tiene 98 años y lo que dijo esta mañana es que al participar en esa danza y en ese ritual ella había sentido que era el acto más hermoso que había experimentado en toda su vida. Para mí una retrospectiva no tiene sentido si se trata solamente de lo que yo ya hice. A mí lo que me interesa es lo que mi obra va a hacer para los demás. ahora que soy viejita o más allá de mi muerte. Para mí esa es la obra. ya lo saben entonces la retrospectiva de Cecilia Vicuña se puede visitar en el Museo Nacional de Bellas Artes hasta el mes de septiembre y ahora queremos decirles que se viene un largo invierno pero para eso va a estar en nuestro estudio Tata Barahona a la vuelta de la pausa y también por supuesto vaya a tomar su papel y lápiz porque viene nuestra fabulosa cartelera. Estamos de vuelta aquí en Hora 25 con muy buenos panoramas y datos para espectáculos a lo largo de todo Chile y vamos a empezar con el primero que es un espectáculo que se llama La Voz de los 80 entre el miedo y la esperanza a cargo de la compañía Circo del Mundo Chile la puesta en escena es un viaje hacia el turbulento escenario de los años 80 con fusión de circo teatro y danza acompañados de las potentes líricas y el sonido de los prisioneros la citas la citas este 18 de mayo en el Centro Cultural Matucana 100 y atención porque la exitosa comedia SOS Mamis inicia una gira por todo Chile esta obra dirigida por Alexis Moreno y protagonizada por Loreto Aravena Jenny Cavallo Paz Vascuñán y Tapar a Costa comenzó como una serie web en pandemia se transformó en libro y después en película es la historia de cuatro mujeres que coincidiendo como apoderadas de un colegio forjaron una particular amistad se podrá ver desde el 20 de mayo en el Hotel Sonesta de Osorno y el célebre músico saxofonista Andrés Pérez presenta su segundo disco de estudio fragilidad indestructible se titula la nueva placa del músico productor e investigador musical Andrés Pérez trabajo de nueve composiciones que desde el ensamble incorpora la fuerza del viento junto a la fricción de las cuerdas para exponer un amplio paisaje sonoro la cita con la música será el 23 de mayo en el teatro Nescafé de las Artes Jazz del Sur se llama la propuesta que presenta el músico mapuche Víctor Cifuentes y que llega hasta Panguipulli la región de los ríos se inunda de música fusión con el proyecto Jazz del Sur del artista mapuche Víctor Cifuentes que integra ritmos del jazz con la oralidad y el canto tradicional mapuche la presentación será acompañada por el grupo del teatro en el que se va a presentar y se podrá ver y escuchar el viernes 19 en el Teatro Educativo de las Artes de Panguipulli Proyecto Fantasma es una de las películas chilenas independientes que ha acaparado más aplausos en festivales internacionales últimamente y llega a las pantallas del cine dirigida por Roberto Doveris protagonizada por Juan Cano y con las actuaciones de Ingrid Isense Violeta Castillo y Fernanda Toledo entre otros la cinta que debutó con excelente crítica en el festival de Rotterdam 2022 aborda de manera sensible temáticas como la sexualidad la cultura LGBTQ y más incertidumbres laborales vivencias domésticas y digitales que acompañan a quienes se acercan a los 30 la cinta se podrá ver desde el 18 de mayo en los cines del país y la banda chilena sexual democracia está cumpliendo 35 años y lo van a celebrar en Rancagua con una puesta en escena novedosa letras irónicas críticas y joyotonas a cargo de la pluma y carisma de Miguel Barriga la banda de origen valdiviano dueña de hits como Canción Pacífico Violenta Los Pitutos y Macondo entre muchos éxitos celebra sus 30 años de existencia mostrando su nuevo trabajo llamado Blip con un concierto este viernes 19 de mayo en Alejos Ruta 66 en Rancagua y atención ahora a toda la familia porque Más a Madre es un espectáculo que va a encantar a grandes y a chicos Más a Madre es una obra creada por la compañía Circo Pulso que propone un espectáculo de circo familiar una invitación a hablar a habitar la cocina creando múltiples posibilidades de juego amasando y horneando preparando pan por medio de acrobacias malabares y danza toda la familia puede asistir a este espectáculo hasta el 21 de mayo en el GAM y también para toda la familia llega la obra de teatro Bloom el jardín de las emociones Amelia es una niña de 8 años que se ve enfrentada a una de las situaciones más interesantes de su vida en la florería de su madre conocerá a Bloom un extraño personaje que le enseñará a vivir y aceptar las emociones que se van presentando en la vida para luego respirar profundo y continuar este montaje lo podrán ver el 21 y 28 de mayo en el Teatro Mori de Vitacura además queremos presentarles la próxima entrega de cine chileno en el ciclo que se ve a través de TVN todos los domingos este domingo 21 de mayo se presenta justamente La Esmeralda 1789 una superproducción chilena sobre el histórico combate naval ocurrido en La Rada de Iquique la trama se basa en las memorias del grumete Wenceslao Vargas el último de los sobrevivientes de La Esmeralda encarnado por Fernando Godoy también actúan Jaime Omeñaca en el papel de Arturo Prat Víctor Montero Nicolás Poblete y Ariel Mateluna entre otros el domingo a las 22.35 horas por las pantallas de TVN y lo prometido es deuda estamos en este momento en el estudio con un artista completísimo que se presenta por primera vez en el escenario de Hora 25 es un cantautor trovador que recoge y continúa el legado de artistas como Violeta Parra y Víctor Jara es también integrante del grupo de teatro y musical medieval Calenda Maya que están celebrando los 35 años y lo van a celebrar con un concierto en el Centro Arte Alameda el próximo 27 de mayo y nos viene a presentar un disco nuevo que se llama sencillamente guitarra el inquieto Pedro Baragona Venegas Venegas más conocido como Tata Baragona que tal mucho gusto encantado muchas gracias por la invitación muy bienvenido ahora a 25 gracias oye cuéntame un poco esa guitarra que tienes ahí aparece en la carátula del disco que estás presentando ahora exactamente es el micromundo guitarra se llama este micromundo y esto también pone de manifiesto tu inquietud por la lutería porque tú eres luthier si soy artesano y artesano y claro la lutería es mi área de exploración donde más tiempo me quedé detenido he pasado por el bordado por otras artesanías además bueno justamente estamos en el mes del patrimonio en este momento entonces me gustaría preguntarte qué es para ti este oficio de fabricar y componer instrumentos bueno yo siento que lo más patrimonial de mi pertenencia es mi música yo creo que esa es la pertenencia mayor los instrumentos en general salen de mí y son parte de la historia de otras personas en ese sentido soy como un forjador de sueños de alguna manera y también un médico de instrumentos musicales que en su historia de pronto se van dañando y en mi taller los logro restaurar y este cuerpo de guitarra justamente fue una guitarra que quedó abandonada en su minuto olvidada en el tiempo rota y le dimos una nueva vida haciendo un micromundo un espacio un hermoso objeto sí un bonito objeto ¿tiene nombre? no le decimos el útero de guitarra ¿el útero? sí es que en el concepto de la guitarra es como este disco es volver a la matriz al origen mismo que es la guitarra porque solo guitarra y voz solo guitarra y voz claro como mis primeras producciones musicales y pensamos en esa meditación dijimos ¿de dónde nace una guitarra? debe ser de una mamá de guitarra que tiene un útero con forma de guitarra donde se forja y se gesta este embrión de guitarrita y eso es lo que está contenido adentro de este cuerpo exacto bueno vas a tocar ahora en el escenario de la 25 te vas de mí que es una de las canciones más conocidas de tu repertorio que habla un poco como de una separación claro y después para el contenido exclusivo de TVN Play vas a tocar recuérdame no recordé recordé perdón recordé que es un poco como la continuación lo que viene después de esa separación ¿cómo se vinculan estas dos canciones? en el contexto de mi puesta en escena las vinculo de esa manera voy creando una historia donde en el contexto primero está la duda la sensación de pérdida y luego se reconfirma todo con esta canción que viene recordé que viene a poner de manifiesto ya la ruptura total y definitiva perfecto última pregunta esto ya es curiosidad personal ¿por qué te dicen Tata? porque a mi hermano mayor le decían abuelo en el mismo colegio excelente bueno con ustedes entonces todo el talento de este gran artista que es Tata Barahona aquí en el escenario de Hora 25 la hora que no existe donde todo puede pasar muchas gracias te vas de mí te vas de mí te veo extinguirse el fuego que antes quemaba en ti que me llevaba al cielo te vas de mí te vas de mí después del vaso lleno vacío mi jardín he de empezar de nuevo sembrar aquí semillas de amor y vino vino un largo invierno a quedarse aquí vino un largo sueño de mi corazón vino un tiempo largo de aprender a estar sin ti todo un invierno sin ti te vas de mí te vas de mí después de tantos vuelos me quedo en tierra al fin para mirar el cielo y pensar en ti te vas de mí después del vaso lleno vacío mi jardín he de empezar de nuevo sembrar aquí semillas de amor semillas de amor y vino un largo invierno a quedarse aquí vino un largo sueño de mi corazón vino un tiempo largo de aprender a estar sin ti todo un invierno sin ti es tan difícil sin ti te vas de mí debo extinguirse el fuego ¡Gracias! 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 Hasta aquí llega el programa pero les cuento que Tata Barahona continúa aquí en el estudio Felipe Camiro Vaga de TVN para que usted pueda ver este contenido después en TVN Play nosotros hasta aquí llegamos con la hora 25 la hora que no existe donde todo puede pasar hasta la próxima semana ¡Chao! Si estás viendo esto es porque estás viendo el contenido exclusivo que Hora 25 tiene para ti en la plataforma de TVN Play y estamos con Pedro Tata Barahona que va a interpretar la canción de su disco nuevo Guitarra Recordé ¡Bienvenido! Muchas gracias Que estés muy bien ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Recordé que pensaba alguna vez que eras todo cuanto pude precisar para darle fin a todos mis desvelos y lanzarme junto a ti en el caminar y ya ves mis zapatos se han cansado de marchar precisé solo un poco de calor algo poco algo así como el amor algo parecido un beso en la mañana semejante a una palabra con sabor y ya ves el silencio era la voz que se escuchaba me cansé de los parques vacíos de ti me mató la dureza del habla en tu guerra me enfrió la certeza de verme así tan lejano a tu huella me cansé de las flores marchitas al fin me cansé de mirar taciturno mi cuerpo me enfrió la certeza de verte así tan lejana mi sueño tan lejana mi sueño me olvidé del camino a tu jardín y no tengo sensación de malestar yo me quedo las heridas en el cuerpo y camino los caminos por ahí a vivir a vivir que siempre vamos contra el tiempo me cansé de los parques vacíos de ti me mató la dureza del habla en tu guerra me enfrió la certeza de verme así tan lejano a tu huella me cansé de las flores marchitas al fin me cansé de mirar taciturno mi cuerpo me enfrió la certeza de verte así tan lejana mi sueño tan lejana mi sueño recordé que pensaba alguna vez que eras todo cuanto pude precisar tal bien m golfe de el 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 el